La banda presidencial que utilizará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, este sábado cuando rendirá protesta como presidente constitucional, llevará los colores verde, blanco y rojo, en ese orden. El Senado de la República aprobó con 112 votos a favor y uno en contra una reforma al artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional es que lo permitirá. Si diputados desechan parte de la reforma sobre fuero, el propósito es que la banda presidencial, al ser una de las representaciones más importantes de nuestro país y ser portada exclusivamente por el titular del poder ejecutivo federal, se adecue respecto del orden de los colores dispuestos para la bandera nacional, esto es, el color verde en la parte superior, seguida del color blanco y el color rojo. Este orden fue modificado con la reforma publicada el 23 de junio de 2010. Con dicha reforma, se alteró el orden en que se venía utilizando en la banda presidencial, cambiando el color verde de la franja superior por el color rojo, señaló el morenista Cristóbal Arias. Senadores del PRI y del PWM manifestaron en la tribuna su apoyo a esta reforma legal, se ha hecho esta adecuación al emblema del poder ejecutivo federal para recuperar el uso histórico que se le había dado durante casi 17 sesienios, desde 1924 hasta 2010 cuando fue cambiado por el ejecutivo en el cargo. Este emblema ha formado parte de la historia de México contemporáneo, ha sido usado por todos los presidentes en turno, que han rendido protesta y representa la obligación del primer mandatario de defender la dignidad del lábaro patrio por sobre todo lo demás, dijo el PRIista Manuel Añorbe. Senado pide fijar salario mínimo de 176,72 P o es por el PWM, Israel Zamora apuntó que se habla de «toda la historia», recordar el estandarte de Miguel Hidalgo, también el de José María Morelos y Pavón, la bandera del ejército trigarante, la de Agustín. De Iturbide, la bandera republicana de Benito Juárez y también la del imperio de Maximiliano y, la reforma sobre el orden de los colores de la banda presidencial fue turnada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el diario oficial. Diputados aprueban dictamen para modificar orden de colores de la banda presidencial. Además, el Pleno del Senado aprobó con cambios la minuta que prevé la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Fue devuelta a la Cámara de Diputados para su ratificación, con información de Claudia Flores TFO.